Acá estamos en vivo para ustedes, desde Mar del Plata, Argentina. Va a empezar la protesta. Acá estamos en la Plaza Colón de Mar del Plata. La protesta tiene dos vértices, uno la caravana de autos y otro vértice, el principal, en el Monumento a San Martín. De a poco van llegando los autos. Hoy es día de protestas en Argentina, en contra de la dictadura. La dictadura que no tiene argumentos para seguir teniendo a esta nación en aislamiento. Ya no tienen argumentos. Tuvieron tiempo para preparar el sistema de salud. Y con todas sus excusas quieren mantenernos en prisión domiciliaria. Por eso hoy protestamos en toda la Argentina. Y acá transmitiendo desde Mar del Plata. ¿Vos estás en tu casa? ¿Y qué pensás? ¿Que las cosas se van a solucionar mágicamente? ¿Y todo va a pasar? No. Vos tenés que salir a la calle y protestar. Porque te van a llevar puesto. Tus derechos, como hermano, te los van a llevar por delante. Y no vas a tener derecho ni a salir ni a ver a tu familia. Muchas gracias. No. 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 No.